El bloque de centro-derecha compuesto por el equipo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos y Vox han rechazado tanto la propuesta de creación de una comisión específica para impulsar un plan municipal urgente de ayudas a familias, pymes y autónomos contra la crisis de la inflación ante el escenario económico actual planteada por Unides Podem-Esquerra Unida como la iniciativa registrada por Compromís para que se cree una comisión técnica para coordinar la ejecución de las distintas obras de urbanización emprendidas en la ciudad Los representantes del Partido Popular y Ciudadanos han tratado de repeler las críticas de las tres fuerzas del eje progresista PSOE, Unides Podem-Esquerra Unida y Compromís para reivindicar su gestión frente a las mentiras que según ha apuntado el alcalde Luis Barcala se dedican a repetir los ediles de la izquierda El alcalde ha vuelto a intervenir para zanjar el debate para enumerar el listado de actuaciones que ya ha desarrollado el equipo de gobierno en los tres años de mandato así como las actuaciones pendientes de iniciar por un valor total de más de 70 millones de euros Además, el Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha ratificado por unanimidad la propuesta de designación de los festivos locales correspondientes a 2023 por la que se plantea que no sean laborables los días jueves 20 de abril con motivo de la celebración de la romería de la Santa Faz y el 23 de junio, asociado a las fiestas de Fogueres que se completará con el festivo autonómico del 24 de junio a propuesta del Consej